En mi opinión, a él lo esencial. Detienen a un hombre por agredir sexualmente a 10 mujeres tras quedar mediante apps de contactos en sitios a oscuras. Sí, una vez se encontraba con las mujeres con las que había contactado, abusaba sexualmente de ellas, llegando a agredirlas en algunos casos. La policía, claro, ha sido muy difícil identificar a esta persona porque eran lugares oscuros. Pues no se le veía la cara. Les prometía a las chicas mantener un contacto sensorial donde incrementar los sentidos y dejarse llevar. Entonces las chicas iban y se han encontrado en el móvil del chaval este 400 contactos de chicas de citas. O sea que a saber la de veces que ha hecho esto, que no ha tenido por qué agredir a todas, pero hemos visto ya... Madre mía, y lo que estamos por ver.